El fue uno de los cantantes más importantes de la industria hispana, que fue de Leo Dan. Leopoldo Dante Tevez Coronel nació en Santiago del Estero, en Argentina, el 22 de marzo de 1942. Es muy famoso, y es que a los 20 años viajó a Buenos Aires donde se presentó en Sony Discos, que bueno, antes se llamaba CBS, donde inmediatamente firmó su primer contrato discográfico. Su primer gran éxito fue Celia. Llegó a los primeros lugares en los rankings de popularidad y le siguieron éxitos como Fanny, como Te Extraño, Libre Solterito y Sin Nadie, que tiene la niña por un caminito solo una vez. En 1964 fue contratado para el nuevo programa de Canal 9, Sábados Continuados. Con su esposa decidió mudarse a España, donde Leo continuó grabando grandes éxitos como María es mi amor, con los brazos cruzados, siempre estoy pensando en ella, ¿Cómo poder saber si te amo? Será posible amor. Y en el hilo de 170, debido al gran éxito de sus composiciones, Leo decide mudarse junto a su familia a México, donde radicaría por más de 10 años. En México se eleve regularmente y logra grandes éxitos como esa pared. Toca en María Chiscante en mi última serenata, Pareces una nena, yo sé que no es feliz, con nadie me compares, y te he prometido. Son parte de los éxitos de Leo Dan, además de la gran Pídeme la Luna. Leo Dan ha compuesto más de mil canciones y sus temas han sido grabados en diferentes idiomas. Renombrados artistas han interpretado sus canciones. Lleva vendidas más de 40 millones de copias en todo el mundo. Actualmente reside en Miami, desde donde continúa grabando, componiendo y presentándose. Acaba de lanzar su nuevo disco, Celebrando la Leyenda. Y bueno, pronto se presentará en México, en la Ciudad de México, en uno de sus grandes conciertos. Y el cantautor argentino Leo Dan, además, tiene una vida muy estable, con más de 50 años de matrimonio al lado de su esposa Mari. Tiene tres hijos, Mariana, Vanessa y Nico, y es una de las leyendas musicales vivientes. ¿Tú lo recuerdas? ¿Tú lo recuerdas? Deja tu comentario. Suscríbete a este canal. Sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Y nos vemos mañana para seguir hablando del antes y después de los famosos. Y recuerda que de lunes a viernes, en punto de las 4 de la tarde, estoy en vivo en el canal de Alejandro Zúñiga. En vivo, de lunes a viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!